Para el iluso que creía que María es eterna, o para el malintencionado que le calculaba ya 125 años, les resultara decepcionante saber que María Félix es tan mortal como ellos mismos, ya que nació un 8 de abril de 1914 en una ranchería próxima al poblado de Álamos, en el norteño estado mexicano de Sonora. En efecto, María de los Ángeles Félix Güereña, su nombre completo, nació en plena revolución mexicana en el rancho El Quiriego, muy cerca de Álamos, Sonora. Hija de una familia de dos hermanos, María siente desde muy pequeña un impulso típicamente masculino que le aconseja ponerse pantalones para jugar rudo con sus hermanos. María de los Ángeles encuentra comprensión en Doña Josefa Güereña, su madre, por lo que Félix trepa los árboles, monta caballo, se porrea sin pudor con sus hermanos y sobre todo, se mantiene ajena a las cositas de las mujeres, las muñecas, los vestiditos y las comiditas. María de los Ángeles tiene un espíritu indómito, ama treparse al lomo del caballo y montar desde El Quiriego hasta Álamos, siempre al lado de su hermano Pablo. María nos dibuja así sus orígenes. Yo, mexicana de Álamos, nací cuando el sol estaba a plomo y fui criada por una bruja yaqui. Bajé a los infiernos y hablé con el diablo. Nada me asusta. Don Bernardo Félix, padre de María, tiene en realidad la difícil encomienda de proveer a su esposa y a sus doce hijos durante los difíciles años de la revolución. Cuando los honorenses llegan al poder en la figura del presidente Álvaro Obregón, don Bernardo Félix es nombrado jefe de la Oficina Federal de Hacienda en Guadalajara. Así, María Félix, en compañía de toda su familia, descubre una ciudad de adeveras. Reconoce ahí su verdadero espacio y su alma se siente, repentinamente, tapatía. María es apenas una adolescente, casi una niña, pero su belleza no pasa desapercibida. Los pretendientes le piden una oportunidad y ella, caprichuda, lo cita a las tres de la madrugada frente a su balcón. Los muchachos, ansiosos por volver a verla, tocan a su ventana y ella, si es sorprendida por sus hermanas o sus padres, se hace la sonámbula. Es una buena actriz. Convencida del poder que ejerce sobre los hombres, decide utilizarlo para salirse de su casa, harta de los permisos, los regaños y los horarios asfixiantes que le impone su padre. El elegido para sus planes es Enrique Álvarez, un joven tapatío de buena familia que vende productos de belleza.